Se busca desde el pasado lunes a Ignacio González do Alverde, cuando avisó de que iba hacia el trabajo pero no se presentó. Fuentes cercanas al caso han informado de que el joven cordobés trabaja en la binacoteca del Mercado La Galería, en la localidad de Fuengirola donde reside también desde hace varios años. Su madre, al ver que faltaba su cita, comenzó a llamarla al móvil sin que por el momento haya dado señales. Sus familiares y amigos han iniciado una campaña de difusión de su desaparición en redes sociales para agilizar la localización de Ignacio. Mañana a las 9 de la noche la Casa de la Cultura se presenta al calendario de 2018 que confecciona la delegación de COIN de la Asociación Española contra el Cáncer. Un calendario muy especial en el que cada mes lo representan mujeres y hombres que han tenido o que tienen esta enfermedad. Todo lo que se recauda con la venta de este calendario va destinado a la investigación. Desde la delegación de COIN se invita a toda la ciudadanía a esta presentación, que es uno de los momentos más especiales que organizan. El escritor y guionista Pablo Tebar, hijo de nuestra querida Concha Gollanes, presenta este sábado Nieve en Marte, una novela que ha ganado el Premio Minotauro 2017. Será en la biblioteca municipal a las 7 de la tarde, con la presentación por parte de su padre y crítico de cine Juan Tebar. En la novela, un experto en lenguas muertas en bajas horas laborales, acepta un trabajo en Marte sin saber cuál es. Si quieren saber más, están todos invitados. La ruta de la etapa vuelve en octubre. Será del 26 al 29 de este mes y con este año cumple cinco ediciones, reuniendo a más de 30 establecimientos que ofrecen lo mejor de la gastronomía local en una cita que este año contará con un día más, ya que se inaugura el jueves 26 y permanecerá abierta hasta el domingo. Esta ruta además sirve para dinamizar el municipio y conectarlo con otros barrios, como el rodeo que se unirá con el centro de Coim a través del tren turístico.